Porque la revalida todos sabemos que al final va a acabar con lo que es precisamente el contraejemplo que tienen hoy ellos. Ese espíritu crítico que tiene que tener cualquier alumno o cualquier alumna, que es hacia donde van encaminadas nuestras formas de enseñar, nuestra manera de evaluar. Una evaluación continua donde no solo se tiene en cuenta el resultado de una prueba, de un examen, sino se tiene en cuenta todo el proceso desde que el alumno o la alumna empieza hasta que termine. Sinceramente ayer la petición hizo un boom, por así decirlo, social, porque ayer recibimos más de 100.000 firmas, gracias a un mensaje que se hizo viral ayer día 22. Entonces ya llevamos por lo menos 460.000 firmas y ya estamos casi al lado, si no es que ya hemos llegado a las 500.000. Así que no sé lo que vamos a hacer a partir de ahora, como se puede, estamos un gobierno en funciones, y por ahora no hay parlamento y no se podrán presentar las firmas, pero por lo menos el objetivo ha sido cumplido. Muy bien sobre la petición, con criterio. Sí, eso es lo que nos importa.